Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Ken Block, la cual se llama Electricana y como dice aquí el título, Aventura EV Las Vegas Bueno, como sabemos, Hunigan asegura que Electricana será la mejor entrega hasta el momento de la serie Gymkana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, la serie Gymkana de Ken Block es una de las cosas más emocionantes que un fanático como yo del mundo motor puede disfrutar en internet y bueno, ahora posee una nueva entrega acompañada de un novedoso coche completamente eléctrico que promete dar mucho que hablar y de una ubicación inédita hasta el momento, Las Vegas Bueno, como sabemos, Hunigan lanzó un teaser durante hace algunos días para dar a conocer la denominada Electricana y bueno, la última entrega de la increíble serie Gymkana por primera vez el coche estrella no será ni un modelo Subaru ni tampoco un modelo Ford será un Audi precisamente, específicamente el S1 Hunitron un prototipo único hecho a la medida del diseñador para Block y bueno, es un coche Coupé completamente eléctrico que le da especial protagonismo a la aerodinámica y cuyo tren motriz AWD de 800 voltios tiene como potencia más de 1400 caballos y bueno, aunque ese video es corto, transmite mucha acción porque posee derrapadas gigantescas a lo largo del famoso Strip de Las Vegas un cameo de un coche de competición Audi incluso un salto y bueno, el hecho de que este Hunitron sea eléctrico no significa que se vaya a escuchar algo de ruido a jugar por los ruidos en este teaser porque habrá suficiente zumbido motor eléctrico como para que todo el mundo lo pueda escuchar y bueno, eléctricana bueno, ya se va a estrenar próximamente en el canal oficial de YouTube de Hunigam para el próximo día 21 de octubre a las 9 de la mañana, 15 horas de España siendo aquí en Chile, si no me equivoco si no me equivoco, yo creo que las 7 de la mañana bueno, no hay que perdérselo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao